Este es un mensaje de sus amigos del PACAL, en especial del equipo digital compuesto por Elizabeth Cortés López, Adriana Hernández Delegado y un servidor Sergio Alba Estrada. Buenas tardes, en esta ocasión estamos haciendo esta transmisión para hacer llegar a todos ustedes, colegas, familias y personal de los laboratorios, un fraternal abrazo y nuestros mejores deseos de que estén bien, al igual que toda su familia. También deseamos que sus hogares y sus fuentes de trabajo no tengan problemas. Hacemos oraciones para que Dios les ayude y les proteja. ¿Cuántas pérdidas humanas hemos tenido como consecuencia de los temblores o terremotos? Creo que jamás lo sabremos, pues el ejército, la marina y el gobierno, coludidos con Televisa, nos marearon por más de 24 horas, distrayéndonos con Frida Sofía. Y más que decir yo lo que nos hicieron, les reproducimos lo que una hermosa viejecita les hizo saber. A los medios de comunicación les suplico, no anden haciendo esta clase de bromas, a una gente vieja como yo, que ahí me tuvieron todo el día sentada, nomás la lágrima por esa pobre niña, y viendo, y ahora salen que es falso. Esas son chingaderas, eh, esas son chingaderas a todos los medios de comunicación, eh, son chingaderas que hagan eso con una pobre anciana como yo, eh, que estuve llore y llore todo el día, eh, por esa pobre niña, y vengo viendo que ya dicen que es mentira, que es falso todo, que poca madre tienen hijos de la chingada. Nos alimentaron con falsas esperanzas, diciéndonos, vieron que se movía una mano, dicen que es una niña, y que ya se comunicaron con ella, que se llama Frida, que se llama Sofía, que es Frida Sofía, que la rodean otros cinco niños, que ya lograron hidratarla, que ya están llegando a ella, que una mesa les protegió, que ya solo faltan 50 centímetros para rescatarla. Todo esto hasta que Carmen Aristegui en el CNN los desenmascaró, aunque parece que también a ella la callaron al día siguiente. Tremenda distracción, alimentada poco a poco, para no decirnos que había miles de casas en Xochimilco, Milpalpa y varios lugares más donde se derrumbaron y seguramente murieron muchas personas. La tierra de México nos sacudió, y no solo se sacudió la tierra, también se sacudieron nuestros corazones. Ahora es cuando más nos tenemos que apoyar, seguir trabajando por la salud de nuestro querido país y nuestra población. Queremos enviar un enviado, queremos enviar un cordial saludo, en especial a lugares como Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, que se dieron severamente afectados. En estos lugares, lamentablemente, tuvimos muchas pérdidas importantes materiales, pero sin duda, lo más doloroso son las pérdidas humanas. No cabe duda que tragedias como esta sacan lo mejor de los humanos, pero también lo peor. Gracias a todos los mexicanos que han ayudado en algo a nuestros hermanos. Gracias a todos los hermanos de diferentes países que han enviado ayuda, y en especial a los rescatistas de diferentes países que nos han apoyado. Gracias a los perritos que les acompañaron, que esta vez, afortunadamente, no se robaron. Qué vergüenza por la gente que, aprovechándose de la tragedia, robaron lo poquito que les quedaba a los que fueron desalojados. Qué vergüenza por la gente que robó a la gente buena, engañándola al decirles que eran de protección civil para que les dejaran entrar a sus casas. Estos individuos no merecen ser llamadas personas, al igual que quienes se aprovecharon de la situación para sacar ganancia, como quienes desviaron la ayuda a los almacenes de los políticos, para sacar beneficio presente o posterior al condicionar la entrega de la ayuda. Una vez más, gracias hermanos mexicanos y de otros países, muchos que ayudaron en 1985 y que tuvieron la suerte, y que tuvimos la fortuna de tenerlos nuevamente ayudando en este 2017. Gracias a quienes desde el primer momento se levantaron las mangas de la camisa para levantar piedras, y sin importar la hora, se quedaron ahí sin perder la esperanza. Gracias a quienes ayudaron con el acopio de libres, de ropa, de herramientas y con dinero. Gracias a quienes a través de sus oraciones ayudaron a toda la gente afectada. Gracias a todos los que ayudaron sin importar creencia religiosa, edad, género, orientación sexual, raza, país y hasta especie. Ayudaron incluso personas en silla de ruedas, y todos nos unimos como verdaderos humanos. Bueno, esperamos que sigan rescatando gente, aún hay esperanzas. No cabe duda, México es un país donde hasta el que menos tiene nos regala un poco de él. Es un país donde se levanta un puño para guardar silencio, y se canta nuestro himno para crear una fuerza que hasta enchina la piel. Es un país donde el pueblo se une para levantar a su propio país sin que nadie se lo pida. Este es nuestro México, nos sentimos orgullosos de él y de nuestra gente. México, creo en ti.